Pues vamos a continuar con el programa porque tenemos otro proyecto tenemos otro proyecto también utilizando la realidad virtual y es en base a otra de las cuestiones que también nos trajo la pandemia. Los pacientes se han quejado en la pandemia que si ya era muy poco el tiempo que cada paciente podía disponer en las consultas con los médicos en la pandemia se ha agravado porque ya no solo eran consultas cara a cara presenciales sino que muchas eran telefónicas y últimamente también a través de internet para aquellos que tenían o bien en el teléfono o bien en el ordenador. Claro, si ya nos explica la comunicación cara a cara presencial en las facultades ya no hablamos para nada de la comunicación en telemedicina aunque después también el Teniente Coronel hablará más sobre esto. Por lo tanto, desde la cátedra en las reuniones de la comisión decidimos que había que invertir tiempo y también buscar expertos para realizar un programa de telemedicina pero un programa de realidad virtual. Y para ello contactamos con el doctor Manuel Hernández que es Lecturer en Digital Media es el líder de un programa en la Universidad de Salford que está cerca de Manchester y lo tenemos ahí en la pantalla y sin más dilación le voy a dar la palabra al profesor Manuel Hernández que es de origen murciano también y que nos va a hablar del proyecto de telemedicina de realidad virtual que tenemos, es mixto Bueno, alguna de las está en inglés y otras de las ediciones están en castellano Manolo, cuando desees tienes la palabra Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias Bueno, imagino que se me está oyendo y todo si no ya me comentas pero bien, nada, muchísimas gracias por invitarme a este acto Encantado de estar aquí, de poder hablar de este proyecto Gracias a la Fundación Asisa, a la Cátedra y especialmente a ti María Trinidad porque sé que si no fuera por tu interés en este proyecto pues no habríamos llegado tan lejos Es un placer poder presentar esto Y bueno, voy a comenzar Simplemente presentar un poco el concepto y algunas de las cosas que hemos encontrado en este proyecto de telemedicina Primero de todo me gustaría presentarme Me llamo Manuel Manolo para todos ustedes también y mis amigos Soy profesor de medios digitales y dirijo el programa de medios digitales y realidades extendidas aquí en Manchester en la Universidad de Salford Como investigador me he dedicado siempre a cuestiones relacionadas con la ficcionalidad la narrativa en medios populares Como investigador también tengo esta faceta un poco de diseño que yo llamo diseño narrativo trabajando con diferentes tipos de medios en los últimos años y por cosas del trabajo pues he estado sobre todo trabajando en cosas como vídeo inmersivo 360 narrativa de videojuego Bueno, otras cuestiones relacionadas con lo en general una narrativa de transmedia en realidad porque simplemente encontrar siempre la mejor estrategia para comunicar un hallazgo científico como es el caso en este proyecto europeo que estuve trabajando hace un par de años en Online AMDRA IC4 hicimos una aplicación de realidad virtual pero otras muchas veces simplemente estudiar elementos de la comunicación o de la narrativa transmedia son dos de los temas en los que he trabajado más durante los últimos años desde la publicación de mi tesis en 2013 ya así que en relación a esto pues como María Trinidad estaba comentando pues fui contactado pues para ver qué soluciones se podían ofrecer en relación a este tema de la telemedicina y por supuesto la doctora Trinidad Herrero y la doctora María Tormo antes que yo han estado explicando los objetivos de la cátedra y cómo esto ha ido evolucionando así que no no es necesario que me extienda en esto la verdad pero sí sí que me gustaría poner esto en contexto ¿no? cómo cómo este proyecto es sólo uno más de esos proyectos paralelos en los cuales se pretende mejorar la comunicación utilizando todo el ecosistema mediático que se encuentra disponible y en este caso pues el tema de las tecnologías inmersivas esto como os he comentado antes creo que el profesor Antonio Barrido estaba comentando precisamente no es nada nuevo y como siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de las tecnologías como de nuevas son lo que es interesante saber que estamos llegando a un proceso de cierta maduración en relación a la realidad virtual y a otros medios que consideramos inmersivos en 2010 la universidad de Goldsmith estuvo trabajando mucho con el tema de simulación de consultas para ver cómo podía encontrarse métodos de ver cuál era el diagnóstico más rápido más tercero y se encontraron sobre todo con que el tema para ellos de investigación era la interacción con agentes sociales virtuales ahora mismo con la inteligencia artificial esto evidentemente ha evolucionado de manera exponencial y podemos hablar de mucha más complejidad a la hora de interactuar con agentes sociales virtuales pero hace 10 años bueno pues esto estaba todavía en proceso y había muchos desafíos ¿no? no sólo a nivel de lo que llamaríamos bueno a nivel por ejemplo empático ¿no? cómo podemos empatizar con animaciones que no son realistas no transmiten las emociones y microexpresiones y otro tipo de aspectos de la comunicación que como hemos estado comentando antes son necesarios para poder entender ¿no? para poder llegar al corazón del paciente pero también al problema al corazón del problema ¿no? y esto era como una cosa que se empezara a ver ahí en estos proyectos ¿no? cinco años después se sigue con este tipo de tecnologías también aquí en el Reino Unido pero en otros países también ciertamente no hay tanto a lo mejor en publicado en lengua española pero pero sí que siguen evidentemente España es parte de esta comunidad científica y es consciente de este tipo de hallazgos y es por eso que los comentábamos aquí ¿no? Tendríamos aquí el uso de la gamificación un término que va a salir mucho en el resto de esta presentación porque básicamente cómo conceptualizar cualquier problema de aprendizaje como un juego y qué ventajas tiene esto ¿no? cómo poder señalar objetivos señalar recompensas y también segmentar toda tarea en mini tareas y también crear estructuras que no son lineares que no son que no son fijas sino que son más bien flexibles siguiendo un poquito lo que es la narrativa de lo que llamaríamos en narrativa de juegos llamaríamos misiones ¿no? Entonces aún así es cierto que es difícil salirse de un tipo de modelo de modelo genérico que sería el juego de simulación es decir se establece una metáfora de decir bueno el jugador es un médico y va a actuar ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos estado precisamente explorando es el cambio del punto de vista ¿no? y cómo eso beneficia a comprender el problema de la comunicación médica proyectos similares también más recientemente bueno pues el uso de tecnologías inmersivas como se podrán imaginar en los últimos 6-7 años las nuevas óculos Quest han hecho mucho más accesibles en términos económicos el acceso a estas tecnologías pero también incorporar elementos como la inteligencia artificial a las narrativas ¿no? narrativas reticulares narrativas generativas en las cuales pues el motor del juego puede adaptarse mejor a la interacción con el usuario ¿no? este prototipo por ejemplo cubría casos clínicos muy específicos en nuestro caso nuestra solución bueno es parte de esta definición del problema de la telemedicina pensando cómo podíamos crear herramientas que sirvieran tanto como para entrenamiento como también de bueno como un poco de diagnóstico en el sentido de no en el diagnóstico médico sino en el sentido de diagnóstico si quieren educativo es decir cuál es el estado del estudiante del profesional o incluso del paciente en relación a estas habilidades de comunicación ¿no? entonces partimos también de la misma metáfora del uso de juegos como como tales como juegos tenemos variables tenemos puntuaciones ahora comentaré un poco las variables pero básicamente el diseño narrativo vendría aquí a ser una situación de interacción basada en telemedicina un paciente desde su casa de la comodidad de su cocina o un médico desde la consulta llamando a un paciente y teniendo una conversación ¿no? planteamos tres escenarios clínicos estos escenarios clínicos se traducen en seis escenarios porque son dos puntos de vista y la manera que nosotros lo hemos planteado es como una película interactiva utilizando tecnologías relacionadas con realidad virtual pero también películas interactivas ¿no? Para la mayoría de ustedes siendo médicos estarán muy relacionados muy familiarizados con el modelo Cambridge-Calgary que es un modelo de comunicación que es un modelo que propone elementos prescriptivos de estructurar y de dar un sentido a todo lo que es la consulta a todo lo que es la interacción con el paciente este bueno evidentemente es solo uno de los modelos que existen existen otros modelos pero a nosotros nos pareció un modelo muy completo en el sentido aparte de estar muy extendido y ser un estándar en muchos aspectos pero que tiene abundante documentación que proporciona ejemplos acerca de problemas de comunicación o casos que son especialmente difíciles o bueno buenas y malas prácticas en general así que todo esto pensamos que toda esta documentación iba a ser muy útil a la hora de escribir los guiones la manera en que esto está diseñado como cualquier juego narrativo implica un montón de escritura un montón de escenarios esto es lo que llamaríamos narrativa reticular narrativa en red diferentes opciones van a dar diferentes resultados diferentes variables las variables que nosotros manejamos aparte evidentemente de todas las variables que un videojuego considera en este caso concreto del modelo Calgary Cambridge son tres que es la recogida de información la construcción de una relación relación entre el médico y el paciente y la toma de decisiones conjuntas entonces en realidad en el modelo estos son son competencias que pueden ser medidas con diferentes grados de maestría de evolución que se pueden mejorar pero también son en cierta manera simplemente una secuencia en el proceso de comunicación y son pasos que se entienden mandatorios que son obligatorios son pasos que se tienen que dar entonces todos nuestros casos clínicos al final terminaban reproduciendo este tipo de estructuras narrativas que se caracterizaban por un periodo de iniciación un periodo de explicación del caso de información que puede ser expresado con mejor o con menor pericia con mejor o peor habilidad pero que al fin y al cabo pertenecen a esa estructura ¿no? y luego pues unas conclusiones en relación a la a la pieza me gustaría bueno enseñar un vídeo para que puedan ver ustedes como esto puede verse en relación a bueno pues un sistema de realidad virtual Oculus similar al que hemos estado viendo antes como serían las diferentes opciones y bueno este es el caso en inglés porque como comentábamos teníamos diferentes casos tenemos por una parte diferentes elementos que se pueden interactuar pero principalmente el elemento principal de interacción son los diálogos y son los diálogos los que van moviendo la película interactiva ¿no? que es la interacción que tenemos con el paciente bueno esto esto pues va desvelando un caso en este caso estamos avanzando el punto de vista del médico por supuesto en el que el paciente va dando información sobre su caso este caso es un es una infección de pecho es un fumador y y y tenemos diferentes opciones de comunicación algunas de ellas no son las adecuadas otras de ellas son más recomendables el seleccionar una u otra ofrecerá una puntuación diferente esto lo veremos al final del vídeo porque es cuando existe una fase de lo que llamamos recomendación en el cual se da una puntuación en relación a las diferentes variables y no solo eso sino también se recomiendan diferentes prácticas acerca de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal en este caso concreto de interacción con este con este señor es el caso que llamábamos David Jones con este caso concreto unas recomendaciones que tienen que ver con los aspectos de las variables de comunicación que comentábamos el videojuego el videojuego lo he enseñado en vídeo porque quería que pudieran ver todo el elemento del 3D perdón del Oculus y de la interfaz concretamente pero bueno también tenemos una versión para PC y para tablets que es bastante similar y que bueno básicamente son los mismos contenidos ¿no? entonces pues bueno si nos quedamos aquí en el tema del punto de vista del doctor pues tendríamos estos tres casos ¿no? hemos visto problemas respiratorios pero podríamos ir al caso de la lesión deportiva y entonces pues tendríamos aquí pues bueno más más de esta interacción ¿no? que sería aquí y por supuesto pues los elementos de interacción sí serían diferentes porque esto es una versión para por ejemplo utilizar para que los estudiantes utilizaran en un contexto de un laboratorio con ordenadores o compartiendo una tablet ¿no? una iPad o una tableta Android este sería un poco el sentido de la práctica docente y sería como esta herramienta se utilizaría en un contexto educativo ¿no? esto también lo voy a y bueno esto era simplemente para dar un poquito de contexto y enseñar un poquito la tecnología sí me gustaría comentar algunas cosas del futuro desarrollo ahora mismo nos encontramos en una fase en la que hemos terminado el proyecto en la que nos gustaría ahora integrar en una nueva versión del proyecto otras tecnologías especialmente elementos de animación en tiempo real y captura de captura de movimiento pero también inteligencia artificial en sentido pues de narrativas generativas por supuesto también diversificar el número de casos clínicos por supuesto recoger datos mediante perfiles de usuario para las fases de la correspondiente investigación que es paralela a esta producción a este software y bueno explorar por ejemplo otros modelos de comunicación que pueden ser alternativos al utilizado que por supuesto como siempre tiene defensores y críticas nuestro próximo objetivo buscar todo tipo de partners internacionales que puedan hacer este proyecto más completo más diverso y más pues eso más más atrayente más potente si puedo decirse incrementar la financiación esto sería evidentemente todo va junto buscar partners ayudar a hacer esto más visible y también a atraer fuentes de financiación así que en eso es en lo que estamos bueno algunas de las referencias utilizadas si alguien quiere contactar conmigo o con alguien de mi equipo para saber más de la aplicación para entender un poquito mejor el proceso o para otros proyectos en los que estamos trabajando ahora en relación a tecnologías inmersivas pues estos son mis datos y bueno es fácil de encontrarme porque con poner Manuel Hernández y el nombre de mi universidad pues normalmente suelo salir por ahí en el internet y bueno esto sería todo espero que no haya sido demasiado breve me he intentado ceñir a los a los minutos a los 15 minutos pero bueno es difícil calcular estas cosas y por supuesto abierto a cualquier tipo de pregunta o cualquier cosa que pueda que pueda aclarar acerca del proyecto y del proceso muchas gracias doctor Hernández alguna pregunta para el doctor Hernández o alguna así doctor Montalvo y yo agradezco al doctor Hernández su magnífica comunicación pero mi ignorancia es la que no me ha llevado a comprenderlo muy bien y al final pues yo no entiendo si nos toca crear médicos que entiendan y dominen la inteligencia artificial o crear inteligencia artificial que domine a los médicos que no lo sé lo que echa de menos el paciente en la consulta es el tiempo que tú le dedicas a él más incluso que a la enfermedad y hombre y si todo esto te lo hace este sistema de inteligencia artificial pues hombre la inteligencia artificial creo que pasarse mínimamente de una herramienta de utilidad para el médico significa un riesgo bueno yo le agradezco la intervención pero la verdad es que no entiendo la pregunta porque yo no estoy usando la herramienta no utiliza inteligencia artificial y la herramienta no pretende ser una herramienta de diagnóstico ni de interacción con el paciente esta herramienta es una herramienta de educación y está enmarcada como una actividad ficcional está enmarcada como una actividad educativa en la cual se explica a la gente con ejemplos cómo debe de mejorarse la comunicación con el paciente en contextos de telemedicina cuando se use la inteligencia artificial en esta herramienta en la próxima versión de la herramienta se utilizará como he explicado un aspecto muy específico de la inteligencia artificial que son las narrativas generativas esto ya se utiliza se utiliza desde hace muchos años no hay que alarmarse con eso simplemente se utiliza para hacer historias que se autogeneran en relación a la respuesta del usuario y que son más naturales y más bueno simplemente más entretenidas en el sentido de que consiguen que el usuario empatice o simplemente no me gusta utilizar la palabra empatizar pero bueno me refiero a que simplemente se interese más por el producto es simplemente eso las narrativas generativas están basadas en grandes colecciones de datos que tienen que ser escritas o que tienen que ser adaptadas de otra documentación como por ejemplo transcripciones con pacientes o como por ejemplo textos literarios y esto simplemente lo que se hace es que se intenta explicar a la máquina que este personaje virtual este agente social virtual va a estar utilizando ese tipo de frases y ese tipo de de terminología y es simplemente para eso no va no va a utilizarse nunca y por supuesto en el contexto de investigación no se pretende que esto sea una herramienta de diagnóstico ni nada de eso habrán otras investigaciones en telemedicina o en otras áreas que sí que trabajarán en esa en esa particular ambición de de suplantar al médico o de complementar el trabajo del médico y habrán como siempre discursos apocalípticos e integrados si me permite la mención a Humberto Eco en relación a lo que la inteligencia artificial va a hacer para la para la medicina para la ciencia médica pero no sería este proyecto o no sería este proyecto por lo menos en las dos o tres fases que veo venir bueno yo quiero en primer lugar felicitar a la profesora Herrero por la haber introducido un tema importante que es la comunicación médico-paciente si cualquiera de nosotros va a una consulta verá que en un alto porcentaje de casos tiene un médico joven o no joven que está delante de un ordenador le hace dos preguntas si se las hace al paciente y a partir de ahí empieza a controlar una serie de datos y al final le hace un diagnóstico le hace un análisis hace 100 años todo esto no existía pero sin embargo existían los médicos porque el problema es que se ha pasado de menos médico a más técnico y hoy tristemente se ha perdido eso que se llama el arte clínico como muy bien le han dicho el valor terapéutico de la palabra también es cierto que para comunicar primero hay que saber lo que se comunica y segundo hay que saber la ciencia que se comunica si uno ve le han dicho aquí esto de la inteligencia artificial la realidad virtual como usted sabe mejor que yo no es más que una simulación en 3D generada por una computadora y simulaciones hay muchas el problema que es muy difícil que permítanme la expresión que un es como si se pretende hacer que un japonés hable correctamente inglés cuando se pone a hablar pues evidentemente le sale el acento japonés quiero decir con esto que a pesar de que la comunicación es sumamente esencial primero está la ejemplaridad posiblemente la inmensa mayoría de clínicos cuando dan clase a estos alumnos los internistas los cirujanos le hablan mucho concretamente de la tecnología pero no le dicen concretamente lo importante que es sentarse con el enfermo hacer una correcta historia clínica la famosa silla que decía don Gregorio Marañón si eso se hiciera evidentemente se comunicaría mejor por supuesto usted sería un brillante concretamente experto en estos temas de informática etcétera etcétera pero mucho más porque esto tiene un problema que este sistema habitúe todavía más concretamente a la tecnología y se pierde al lenguaje es lo que le ocurre a los jóvenes con los famosos los aparatitos como se llaman los móviles que ponen todo está abreviado y muchos tienen falta de ortografía incluso médicos escriben hepatitis sin H le digo esto porque esto técnicamente es muy bueno pero desde el punto de vista humano desde el punto de vista médico hace 100 años no existía esto sin embargo los médicos concretamente exploraban hablaban diagnosticaban y comunicaban correctamente muchas gracias enhorabuena profesora Herrero porque es un tema muy interesante y espero que esto dé su fruto muchas gracias ¿algún comentario? sí de Cana Carmen Robles en la pantalla se ha hecho pequeña no sabía si había desaparecido el ponente al cual felicito se ha hecho pequeñito pero no se ha hecho pequeñito pero el ponente es muy grande yo lo felicito porque me ha gustado muchísimo su presentación en cuanto a lo que decían mis compañeros creo que vamos a ver la relación médico-paciente no va a estar nunca sustituida por una máquina no puede estarlo yo veo la inteligencia artificial veo todo todo esto que nos ha explicado este compañero como una herramienta es una herramienta que nos tiene que reforzar a los médicos en nuestro trabajo y es una herramienta indispensable no nos olvidemos que la inteligencia artificial la alimentan los humanos y al final lo que sabe la inteligencia artificial es lo que nosotros le hemos metido que quizás es uno de los grandes problemas que a lo mejor tendremos que controlar algún día es cómo alimentamos esa inteligencia artificial sin sesgos pero bueno mi pregunta no iba por ahí yo soy una defensora de la inteligencia artificial creo que ha venido para ayudarnos creo que la relación médico-paciente no va a evitar la silla no va a evitar ir a la cama del paciente y decirle fulanito de tal como te encuentras hoy así empieza una buena relación entre el médico y el paciente creo que eso no es insustituible pero si si el estudiante si el profesional si se nutre y se ayuda por una herramienta tan importante y con tanta proyección como es la inteligencia artificial yo creo que todo esto nos ayudará a hacer mucho mejor nuestro trabajo y ofrecer pues a nuestra sociedad que es la que nos demanda los mejores servicios pues eso lo mejor que podamos por eso no nos confundamos y los estudiantes que están aquí ellos que no caigan en ese vicio tecnológico no olviden la silla nuestro querido Gregorio Marañón pero sí apoyémonos en la inteligencia artificial porque creo que es el camino pero mi pregunta al ponente era en esta inteligencia en estos datos que nos has comentado de realidad virtual he visto que lo hacéis todo a través de avatares o sea de presentaciones en las que a mí me interesa mucho la realidad virtual pero aplicada a la realidad por ejemplo nosotros en la Universidad de Murcia queremos en la Facultad de Medicina montar un laboratorio de realidad virtual y nuestra idea es aplicarlo a la simulación clínica para aprender porque nuestro oficio es enseñar a los estudiantes entonces ¿cómo se podría aplicar esto? porque queremos aplicarlo a vídeos de la realidad o sea nosotros queremos que un estudiante se meta dentro de una intervención de coronarias y vea y sienta eso yo sé que es una idea pero como es uno de los proyectos que tenemos ¿en qué nos puede ayudar? y por cierto me he quedado con tu nombre con tus datos porque creo que perdona te tuteo que me voy a poner en contacto contigo porque me ha encantado lo que nos has presentado muchas gracias bueno muchas gracias por su intervención y por su por apreciar el trabajo que hemos hecho evidentemente la realidad virtual es solo una herramienta y claro como hemos dicho una simulación ¿cuántas otras simulaciones existen? la realidad virtual es solo parte de un ecosistema de medios que es complejo y que ha ido evolucionando con los años criticar la realidad virtual sin darse cuenta de que lo que estás diciendo podría ser perfectamente achacable a cosas como las películas o los cómics o no sé la literatura es un poco también no sé no ejercer adecuadamente el sentido crítico ¿no? tenemos que entender que que es exactamente lo que estamos criticando si lo que estamos criticando es ese elemento de ficcionalidad bueno entendamos que la ficcionalidad tiene que ser enmarcada en un propósito concreto y eso es lo que yo trabajo quiero decir yo no trabajo tanto en la tecnología que está al alcance de muchísima gente y hay muchísimos proyectos con muchísimas direcciones diferentes yo por ejemplo precisamente con inteligencia artificial trabajo relativamente poco yo trabajo sobre todo como digo el tema de la ficcionalidad y para mí como investigador lo que me resulta interesante es cómo hemos utilizado desde el inicio de la propia humanidad y de la propia literatura y del pensamiento simbólico la ficción lo que es la fantasía para relacionarnos con la realidad y cuando estamos pensando en narrativas generativas estamos pensando en cómo construir narrativas más sofisticadas pero hay un diseño narrativo y como hay un diseño narrativo o hay una persona que está dirigiendo esa inteligencia artificial es solo una herramienta más pero bueno quiero decir que solo quería aclarar esto porque viendo ese tipo de reacciones críticas que hemos visto antes que por supuesto respeto yo personalmente tampoco soy yo un gran fan de la inteligencia artificial pero creo que usted tiene razón en que queramos o no está aquí para quedarse y que tenemos que aprender a utilizarla en el mejor de los sentidos y yo creo que ese es el mensaje de ponencias y de reuniones científicas como esta bueno vamos a considerar vamos a entender mejor este avance y vamos a ver cómo podemos utilizarlo y es eso yo creo que eso que para cualquier conversación relacionada con realidad virtual y para en general mediatización encantado de contestar y de dar ideas y de dar mi punto de vista pero por supuesto para cosas que tengan que ver con la ética profesional código teontológico este tipo de cosas imagino que aquí tenemos muchos médicos o sea que yo me quedaría totalmente fuera de ese tipo de conversaciones y con gusto tenemos dos intervenciones más pero yo quiero hacer una puntualización y es que yo creo que ha habido una equivocación en el concepto o como se ha captado el concepto la mesa y la presentación de hoy se llamaba comunicación médica humanizada en un mundo inteligente intercomunicado lógicamente la comunicación en la cama del paciente la comunicación en una consulta presencial es una cosa y otra cosa es que en la actualidad y se puso de de manifiesto en la pandemia muchos pacientes tenían que comunicarse con sus facultativos a través del teléfono o a través del móvil con vídeo o sin vídeo a esto es a los objetivos de este programa van dirigidos a esto a educar en la asertividad en la empatía en la distancia esta es la cuestión de este programa no es es utilizar la realidad virtual para enseñar empatía y asertividad médica en la comunicación médico-paciente a distancia pero es utilizar una tecnología no es que vayamos a pensar que esto es lo único y para situaciones concretas es decir no es en la comunicación presencial que para eso ya tenemos otros programas ni en la comunicación en la clínica en la cama del paciente o con la silla sino en la comunicación que no es cara a cara que no es presencial que es telemática simplemente puntualizar esto y tenemos dos intervenciones más también tenemos al doctor Calatayud que ya lo hemos visto sí bueno yo no quería ser particularmente crítico evidentemente aclarado por la profesora Herrero el objetivo de esta exposición que yo comparto pero bueno todos somos admiradores de la inteligencia artificial que como bien sabe solo tiene seis años se cumple en diciembre ahora desde que un señor ganó concretamente al ajedrez le quiero decir que tiene un efecto la cirugía robótica uno de los problemas que tiene la cirugía donde se aplica muy mucho la inteligencia artificial y le digo esto porque yo soy cirujano uno de los problemas que tiene que disminuir se ha pasado de lo que se llama tradicional tecne quirúrgica mano instrumentos paciente ahora se ha pasado a la nueva tecnología que se llama tecnociencia donde el paciente que es operado por un robot el cirujano está a cuatro metros de donde está el paciente y no solo eso sino como confía en la inteligencia artificial del robot en una enorme mayoría de casos ni siquiera ve al paciente con lo cual es un efecto negativo desde el punto de vista humano que es lo que le quería comentar antes con los devotos de todas estas tecnologías que como usted bien ha manifestado pues es una como ha dicho una profunda creyente en esta inteligencia artificial yo también creo pero a nivel muy limitado porque tiene sus limitaciones muchas gracias muchas gracias y tiene la palabra el profesor Vicente Calatayú de forma telemática muchas gracias mi querida Trinidad enhorabuena por la iniciativa pero a mí me enseñaron que la comunicación es la que transmite cultura según el lenguaje y el lenguaje es muy importante y la cultura también cómo vas a integrar o cómo vais a integrar sobre todo me ha gustado mucho el lenguaje de los gestos porque además los gestos y los olores según decía don Gregorio Marañón que ayer lo oímos los gestos y los olores hacen que el diagnóstico sea quizá más precoz y más exacto cómo se va a integrar todo eso en la nueva comunicación porque la cultura se modifica continuamente y el vocabulario no me refiero a los idiomas sino prácticamente el lenguaje de hoy de los informes es completa diferente al que yo estudié y probablemente al que tú también estudiaste cómo se hace eso no que sea quizá la inteligencia artificial un método para que se transmita más cultura de la forma más fácil gracias y enhorabuena desde la distancia esto es también telemático yo creo que a esas preguntas del doctor del profesor Vicente Calatayú vamos a contestar y van a contestar los expertos en la mesa redonda porque vamos un poco retrasados y justamente en la mesa redonda vamos a tener a cuatro participantes que van a tratar de estos temas le importa si trasladamos esas preguntas para la mesa redonda profesor Calatayú yo acepto todo lo que venga de Trinidad Herrero muchísimas gracias es una responsabilidad pues muchas gracias al doctor Hernández muchas gracias también en la distancia desde Manchester y vamos a continuar en la mesa redonda y llamo al bueno despido al doctor Garrido Rubia y llamo al estrado por favor a los doctores Juanjo Beunza al doctor Tomás Cobo al teniente coronel médico Miguel Cuesta de Diego y a la doctora Yaisa del Pozo Martín bienvenido no sé cómo los han puesto de aquí gracias